El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, que se realizarán el 2 de junio del próximo año en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Dicho plan y calendarios orientan la adecuada consecución de las actividades de los procesos electorales locales 2018-2019 y permite definir sus etapas, relaciones institucionales, coordinación y seguimiento puntual de cada actividad, lo que permitirá al organismo electoral a detectar áreas de oportunidad para eficientar el desarrollo de los procesos electorales. En una sesión extraordinaria que se prolongó por más de 12 horas ayer 6 de agosto, los consejeros electorales conocieron que los comicios serán para elegir alcaldes de 11 municipios de Aguascalientes, gobernador en Baja California, así como diputados locales y 5 ayuntamientos. Asimismo, en la misma mesa de trabajo, los consejeros aprobaron de manera unánime multas por 2 millones 580 mil pesos a partidos políticos nacionales respecto de 7 procedimientos sancionadores ordinarios en contra de Encuentro Social, Partido del Trabajo, Partido Verde, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, por afiliación indebida de ciudadanos y el uso no autorizado de sus datos personales. Notimex.